Hoy estamos en un debate que dicen que solo es un trámite, que la gestión o que lo técnico no es política. Pero lo primero que queremos decir es que eso no es verdad, porque hoy debatimos el tipo de sociedad que queremos tener. Debatimos si damos o no pase a una ley que recorta los derechos de la gente que vive en Euskadi. Así que nosotras sí vamos a hablar de contenido, señora Sánchez. Esta horriburisitxegiteko, Naya aclara eta anarengora verak contatuco disquizuet, fixiosko y senak dirá, baña verayen historioak e realitate gordiña. Naya es una mujer superviviente de violencias machistas con dos niños que rompe con su agresor y se separa y se queda con sus dos niños, pero sin ingresos porque la envide le quita la RG. Con esta proposición de ley, lejos de mejorar, Naya empeoraría su situación, porque esta ley abandona a las mujeres como Naya. Esta ley nos invisibiliza a todas las mujeres. En primer lugar, porque no contiene informe de impacto de género y el trámite es casi lo de menos. Sin informe de impacto no se mide cómo esta ley afecta a más de la mitad de quienes la cobran y esconde el hecho de que las prácticas arbitrarias de la ambide lancen a las mujeres un mensaje contradictorio. Denuncia que te vamos a ayudar, pero luego no te ayudamos. Sin informe de impacto de género, por ejemplo, esto no se va a detectar nunca. Y no es que lo diga yo, échenle un ojo al informe de la Larteco. En segundo lugar, porque no menciona la necesidad de promover la conciliación y la responsabilidad y penaliza a la gente quitándole la RGI si reducen jornada o dejan un empleo, entre comillas, sin causa justificada. Todas vamos a pensar que el cuidado es una causa justificada, porque es de sentido común. Pero el caso es que a día de hoy la ambide te quita la RGI y le da igual que tengas que cuidar a tu hijo o a un familiar enfermo. Y no lo digo yo, también lo dice la Larteco. En tercer lugar, porque esta ley desaparece el concepto de violencia de género del sistema de protección. ¿Le suena? Esta ley, al igual que el Gobierno andaluz en algunas de sus acciones, borra el concepto de violencia de género y rescata con olor a naftalina el de maltrato en el ámbito familiar. Y esto es inconcebible, a la par de incoherente con su proyecto de violencia machista. Pero, sobre todo, es un salto abismal hacia atrás. Niega de facto la existencia de las violencias machistas y en la RGI las mujeres como Naya, en vez de ir a mejor, van a ir a peor. Pero, bienvenidas sean, sin duda, todas las medidas de discriminación positiva a quien lo necesite, pero nunca, jamás, a costa de enfrentar o invisibilizar a unas para contemplar a otras. Porque la reforma de la RGI no puede ser una puerta a la involución en los derechos de las mujeres. Y la ambide tiene mucho por hacer. Lo hemos demostrado trayendo aquí iniciativas e interpelaciones constantemente. Y este camino que hoy se toma no es el que debería. Las mujeres, nunca, pero siendo la mitad de la población perceptora, pueden ser invisibles. Pero seguimos analizando la propuesta con el gran titular que mencionaba la señora Regui, la RGI de pensionista. Ana es una mujer pensionista, perceptora de renta de garantía de ingresos como complemento a su pensión precaria. Por circunstancias de salud, tiene que irse a vivir con su hija, su yerno y su nieto. Y la ambide le corta la prestación. Al mismo tiempo, ustedes, expertas en vender humo, sobre todo si genera votos, sacan ese gran titular vacío. Una RGI solo para pensionistas. A ver si así le quitan un poco de presión a los alcaldes, amigos. Pero, ¿saben qué? Los pensionistas no son tontos. Y saben que, aunque ustedes no lo cuenten, frente a los casi 20 euros que van a ganar de más con esta propuesta que hoy se presenta, es mejor quedarse con los 204 que ganarían si no llevaran años retorciendo leyes y aplicando recortes sobre la gente más desfavorecida. En definitiva, en lugar de ocuparse de que no tengamos pensionistas pobres, presentan una chapuza de normativa que, además de suponer empeorar objetivamente sus condiciones, les impide, por ejemplo, que hagan viajes al inserso o se vayan al pueblo sin pedirle permiso a la ambide. Y, claro, a saber cómo actuar a la ambide. Yo, desde luego, no me fío. Y, ojo, hay que pedir permiso, pero en ningún caso superar los 90 días fuera de Euskadi. Porque, si lo haces en el plazo de un año, por arte de Birli-Birloque, la ambide te borra la residencia efectiva y adiós a la RGI. Ori de la età, berriroere, es ets, es atendio gule que proposa mengoni. Euskadi copensionistet bearrak et aldarri capenak manipulatsendituen e reforma esets borovilla. Pero, además, decimos que no, porque esta ley demuestra que tenemos un Gobierno que no sabe cómo vive una parte de la población en Euskadi. Clara es una de esas madres a las que el PNV no ve. Una sola con dos niñas que complementa su salario raquítico con la RGI. Y a la que la ambide se la quita, convencidos de que tiene una pareja que debe de mantenerla económicamente cuando ella ha dicho, por activa y por pasiva, que la persona que aparece empadronada en el domicilio es una persona absolutamente desconocida, pero quien le alquila la vivienda se niega a darle de baja. Con esta ley, Clara no encontraría una mejora en su vida, sino aún muchas más dificultades, porque está pensada para un mundo muy distinto al que en Euskadi enfrentan miles de personas. Paso a decir algunas de ellas. La primera tiene que ver con el cálculo de la cuantía, porque la señora RGI se ha olvidado de decir a cuánto asciende ese indicador de gastos mínimos comunes. Un indicador que dice que en Euskadi los gastos se cubren con 455 euros. Por otro lado, a esa cuantía ridícula le suman una serie de complementos que se traducen en dos consecuencias. Las personas que trabajan en la ambide no van a saber ni a poder calcular la prestación que le corresponde a la gente y, consecuentemente, nadie va a saber cuánto debería de cobrar. ¿Y eso a quién beneficia? Desde luego a la gente. Y al derecho, no. Pero, además, es que esos complementos son de quita y pon, porque si te portas mal a juicio del señor Belandia, te las pueden quitar. La ley no explica ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero el caso es que dice claramente que te los pueden quitar. En definitiva, dejando como cuantía única y segura los 455 euros siempre que tengas una vivienda tú sola, porque si la compartes y tienes la suerte de entrar en una de esas numerosas excepciones que ha señalado la señora RGI, lo que vas a tener que cobrar para cubrir tus gastos son 204 euros con 75 céntimos. Pero no solo hablamos de cantidades, no. Con esta ley, desoyendo a todas las expertas, entidades y movimientos sociales que reclaman que la RGI se baje a los 18 años, se inventan un sistema para que accedan las personas jóvenes, que si no fuera porque va a suponer un drama, daría hasta risa. Me explico. Si ahora puede acceder cualquiera con más de 23, con esta ley ya solo se ha cotizado a la Seguridad Social. Se llenan la boca diciendo que con 18 se va a poder cobrar, pero solo si tienes más de 240 días cotizados y llevas un año viviendo de forma independiente. Yo me pregunto si de verdad esta es la única forma que se les ha ocurrido de ayudar a las personas jóvenes que tienen un porcentaje de paro escandaloso. Pero sigo con otra que no son cantidades y es la limitación a una RGI por vivienda. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en el año 2011 cuando se limitó a dos RGI por vivienda? Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Subieron los precios de los alquileres, aumentaron las casas sin derecho a padrón, perdieron la RGI miles de personas y aún hoy, a pesar de estar prescritos, se le siguen reclamando a la gente dinero mal pagado por la MIDE. Pero eso no fue lo único. Muchas ONGs que trabajan complementando los itinerarios a donde lo público no llega tuvieron que reinventarse y hacer porque lo que servía ya no sirvió más y los itinerarios de las personas que están en la calle pasaron de uno o dos años a cuatro o cinco. ¿Catastrofismo? Dirán ustedes, porque siempre lo que dicen. No, memoria y una firme convicción de que lo público está para cuidar a la gente. Podría seguir, pero creo que esta idea ha quedado más que clara. Nosotras lo hemos dicho y lo repetiremos las veces que sea necesario. En Euskadi, acabar con la pobreza es una cuestión de voluntad política. Marcar como suficiente una prestación de ingresos mínimos que no llega a los mínimos de pobreza marcados por este Gobierno, además de una vergüenza, es un reflejo de la voluntad política que están poniendo sobre la mesa. Producto de esos recortes, porque no se pueden llamar de otra manera, es el dato que ayer daba la Fundación Fuesa. Hay un estancamiento claro en Euskadi de la pobreza severa que alcanza niveles superiores al año 2013, que es el año más duro de la crisis en Euskadi. No les da para pensar, no creen que la solución es igual, no están sirviendo. Nosotras lo tenemos claro. Vamos a decir que no, porque ustedes, señoras y señores del PNV y del PCE, están obsesionadas con el control y se están olvidando de que la función principal de las políticas públicas es cuidar de la gente, no criminalizarla por ser pobre. Porque lo dije hace un año y lo tengo claro. Actúan ustedes como maroto. De hecho, pactan con el PP de maroto, pero pretenden que no se les note. Y eso, yo no sé si más pronto o más tarde, pero caerá por su propio peso, porque esto no es un juego de máscaras. Es la vida de la gente que peor lo pasa en este país. Vidas que ustedes criminalizan cuando ponen la huella digital como identificador obligatorio del lambide pasándose los mandatos europeos por el arco del triunfo. Vidas que criminalizan cuando utilizan conceptos del Código Penal para sancionar faltas administrativas. Vidas que criminalizan con el lenguaje que utiliza la proposición, hablando de cooperador necesario, de tipificación, en una prestación que pretende regular un derecho ciudadano. En una prestación en la que el lambide quiere hacer de juez y parte aplicando estos elementos de una forma que podría ser cuestionable incluso desde la perspectiva de aplicación del Código Civil o Penal. Vidas que criminalizan con el propio sistema sancionador que lo que busca es castigar a la gente, no la inclusión social que es el fin último de esta normativa. Nosotras creemos firmemente que un uso impecable del dinero público es fundamental en una administración responsable. Pero es que ustedes utilizan el invento de un fraude que no llega al 1% para tomar atajos y justificar prácticas que en cualquier otro ámbito serían inconcebibles. ¿Se imaginan que por olvidarse de sellar el paro te quiten el desempleo por tres meses y te pongan una multa de hasta 200 euros? Este es el castigo que propone la ambide. ¿Se imaginan que porque tu compañero de casa cobre en B un alquiler te pongan a ti una multa de 500 euros y encima te impidan, por ejemplo, acceder a tu pensión de jubilación por un año? Este es el castigo que plantea la ambide en su flamante sistema sancionador. ¿Se imaginan que ayudan a un amigo a empadronarse porque se acaba, por ejemplo, de divorciar y este pide la RGI y te notifican a ti que te ponen una multa de hasta 5.000 euros? ¿O se imaginan que hace años les acusaron de un delito? No entremos en detalle. Y estando en una mala situación van a pedir la RGI y te dicen que no te la dan porque has cometido un delito. Pero esto, textual, es lo que recoge esta basura de ley. Esto es lo que quiere hacer la ambide. Y la verdad no solo es injustificable, sino que pareciera ser una forma absolutamente perversa de castigar a quien ha tenido la desgracia de caer en situación de pobreza o a quien ha elegido ayudar a otra persona a sobrevivir. Y yo me pregunto, ¿realmente se cree en el derecho que tenemos reconocido? ¿Realmente ustedes nunca se equivocan? ¿Nunca se les ha pasado un plazo? ¿Realmente son capaces de ver a los seres humanos que hay detrás de las cifras y de los expedientes? ¿Realmente son conscientes de que la ambide no está legitimado para ser juez y parte, para limitar derechos, para sobrecondenar o doblecastigar a las personas? ¿Realmente se creen que con el desastre que tienen montado en la ambide, al que no mandarían ni a sus hijos, van a poder gestionar este caos de prestación que nos están presentando hoy? Dirán que no lo condenan, dirán que se cree en el derecho, que hay que hacer sostenible el sistema. Pero yo les digo que los derechos se protegen y se cuidan. Y aunque les cuesta entenderlo, la RGI es un derecho y con esta ley lo están destrozando. Los derechos no pueden estar regulados por una ley sin garantías. Una ley que de 107 artículos tiene 70 remisiones a desarrollo reglamentario, que dedica 25 artículos a ser explicadas y en los que hay al menos 26 remisiones a reglamento. Una ley que dice que el Gobierno podrá poner requisitos nuevos, causas de extinción, cuantías y criterios de sanción. Total, ya chapamos el chiringuito y nos vamos a casa porque el Gobierno legisla por nosotras, compañeras. Y esto no solo está feo, sino que es un horror. Es regalar la potestad normativa al Gobierno. Es dar al Gobierno un cheque en blanco para que haga y deshaga, como ahora, pero eliminando la protección que a día de hoy le dan a la gente los juzgados. Es un cheque en blanco para seguir ignorando o desoyendo a las instituciones de control, como este Parlamento o como el Ararteco, al que ya ignoran día a día. Y para eso, lo siento, pero no van a contar con nosotras. Para recortar derechos ganados por la ciudadanía vasca, conquistados por la lucha social, señoras y señores del PNV y del PCE y del PP, no van a contar con nosotras. En el Carrequín Podemos hemos sido claras desde el minuto uno. Para dar pasos atrás, no cuenten con nosotras. Insistimos en que esta era una oportunidad sin precedentes para virar a una propuesta más social, ensanchar y poner en valor un derecho esencial para la ciudadanía, como es el derecho a la garantía de ingresos. Para eso, nos tienen disponibles. Y no tengan duda de que vamos a trabajar en las enmiendas. Pero esta base es muy difícil de arreglar y las alianzas que hoy se tejen son muy difíciles de dialogar. Hoy asistimos a la pérdida de una oportunidad sin parangón de mejorar la salud de Euskadi, de la oportunidad de acabar con la mala gestión del ambide, de la oportunidad de construir conjuntamente una sociedad más decente. Ustedes verán, pero desde el Carrequín Podemos no vamos a colaborar con la pinza de recortes que hoy, como en el año 2011, se vuelve a poner en escena. Sabemos que hablarán de otros territorios y de nuestros resultados electorales. Yo he enumerado una serie de razones de peso que en la réplica me gustaría, que si pueden, me rebatiesen. Dirán que son el Gobierno del diálogo y que estamos de pataleta, pero creo que tienen que pensar un poco en la técnica negociadora de darlo por hecho y querer al lado solo a quien no chiste. Cuando una casa tiene los cimientos jodidos, y perdónenme la expresión, no se pone en pie. Y esto es lo que va a pasar con esta ley. Esto es lo que están firmando hoy con las excusas y colores que le quieran poner. Esto es lo que dice el PP que va a arreglar y con el que ustedes dijeron que nunca iban a pactar esta ley. Hoy dan otro paso para ahondar en la Euskadi de dos velocidades. Dan un paso más para dejar desamparado a quien peor lo pasa y vaciar el sistema de protección de contenido. Y esa no es la Euskadi que se demuestra y reivindica solidaria. No es la Euskadi de la apuesta por el bien común ni la Euskadi que se compromete. Es solo una Euskadi que pone parches y que se desdice de lo que lleva años diciendo. Una que solo saca pecho de los éxitos y abandona a su suerte a quien no los tiene. Una que no está siendo capaz de prevenir para el futuro. Una que está lejos de ser la Euskadi decente que queremos y necesitamos. Bueno, vamos por parte. Señora Sánchez, nadie dice que usted no tenga derecho a presentar una proposición de ley. Lo que no está bien, porque rompe la confianza, que es la base del diálogo para llegar a acuerdos, es acordar una cosa y hacer otra distinta. Y encima, vendernos que los culpables somos los demás, que hemos hecho lo que nos comprometimos a hacer. Señora Sánchez, usted dice que esta ley no invisibiliza a las mujeres. Y yo, de verdad, que le quiero decir que hable un poquito con su compañera en Andalucía, que ha montado un escándalo tremendo, porque Vox ha decidido utilizar un concepto bastante similar a este en una situación bastante similar a esta. Míreselo. Señora Rey, nosotros hemos dicho que los debates hay que dejarlos pasar y que hay que tenerlos, sin duda. Pero también hemos dicho, que esa parte igual se le olvidó subrayarla en el diario de sesiones, que no hay negociación ni debate si se vulneran derechos. Y esta proposición de ley vulnera derechos. Entonces, ¿trabajaremos en las enmiendas? No tenga duda, no tenga duda. Pero esto solo se arregla tirándola a la basura y escribiendo una nueva oportunidad que ustedes, con este formato de presentación, nos han quitado. Nosotros el año pasado no dimos la oportunidad de abrir el diálogo, de continuar hablando sobre esta proposición de ley, porque esta ley no recoge las aportaciones de los colectivos que vinieron a comparecer. Digan ustedes dos lo que digan. Porque ustedes no cumplieron en tiempo y forma el acuerdo que habíamos adquirido en diciembre de 2016. Digan ustedes dos lo que digan. Porque ustedes recuperan cosas en esta ley que, de facto, en la aplicación cotidiana de la ANVIRE, se han tenido que quitar porque vulneran derechos y tienen un montón de sentencias en contra. Convierten en ley cosas que la ARTECO está constantemente diciendo que son alegales o ilegales. Pero, sobre todo, ustedes dan con esta proposición de ley un salto hacia atrás y pretenden construir con pies de barro un derecho ciudadano. Y eso no se puede hacer así. Esta es nuestra enmienda a la totalidad. ¿Les guste más o les guste menos? ¿Consideren que tenemos más derecho o menos derecho a hacerlo? Es lo que vamos a hacer porque nosotras no nos equivocamos de bando. Nosotras tenemos claro del lado de quién estamos y tenemos claro lo importante que es la renta de garantía de ingresos. Creo que lo hemos demostrado trabajando y presentando muchísimas iniciativas en este sentido. Creo que todas son conscientes del nivel de conocimiento técnico que tenemos sobre este tema. Y creo que saben que si estoy diciendo estas cosas, no las estoy diciendo porque sí. Las estoy diciendo porque me estoy imaginando las caras y las historias que van a pasar si esta ley llegase a aplicarse así. Además de esto, decimos que no, porque no tiene la más mínima justificación que esta ley la haga PricewaterhouseCoopers, la presenten los grupos, la paguemos todas y además la negocie el Gobierno. Y además los grupos ni nos llamen, señora Sánchez, ni nos llamen. Además de esto, nosotras creemos un absoluto despropósito que hoy se negocie, porque esto abre la puerta a negociar con quien dice cosas como que la RGI es un coladero sin control. Y le doy la razón a la señora Cortajarena que me ha enmendado. La señora Artola Sábal ya abrió la puerta hace unos meses a pactar con el PP. Yo honestamente no me lo quise creer, porque confiaba en toda la amalgama de discursos previos que había y que decía que con el PP en esto no, nunca. Ya vemos que donde dije, digo Diego y aquí no pasa nada. Pero la realidad es que esta ley de arriba a abajo está llena de inseguridades jurídicas y de regalitos al Partido Popular. Y para eso, señoras y señores del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi no cuentan con nosotras, no contaban hace un año y no cuentan ahora. Es una visión profundamente criminalizadora de la pobreza y de la exclusión social, una proposición que carga sobre las espaldas de la gente buscarse la vida para salir adelante. Y nosotras creemos firmemente que las instituciones tienen que ser coherentes, tienen que proteger a la gente. Y desde esa actitud y desde esa generosidad trabajaremos con las enmiendas y en el proceso que se abre de ahora en adelante. De eso no tengan duda, pero insistimos, para dar pasos atrás no van a contar con nosotras. No contaron hace un año, no cuentan hoy y no van a contar tampoco en el proceso de las enmiendas. Escucharemos a los colectivos también para que vengan a decir lo que tienen que decir respecto de esta ley, que no es el documento de bases sobre el que vinieron a posicionarse. Porque aquí, si rompemos acuerdos, los rompemos todas. Dicho esto, señora Regui, ha sido, sin duda, unos años de mucho aprendizaje. Ha sido usted una rival magnífica y una compañera también magnífica. Le deseo toda la suerte. Pero espero que quien venga sepa a lo que se atiende porque seguiremos por aquí. Vesteriques, Miesca.